Es otro tema muy importante, el valor y el precio de la gasolina y de los hidrocarburos internos en el mercado nacional. Vamos a hacer un sistema de subsidio directo, progresivo, en un plan de dos años, que nos debe llevar a que, de acuerdo al carácter de recuperación de la capacidad adquisitiva del bolívar soberano anclado al petro y de los salarios anclados al petro, yo aspiro que en dos años, a más tardar, bueno, hayamos resuelto la deformidad que se creó en el transcurso de muchos años, donde la gasolina venezolana prácticamente la regalamos.